¿No luchas para eso? ¿Para proteger a tu pueblo? Esta tierra puede ofrecer algo más que dolor. Tú darás esperanzas al pueblo. ¡Volved a casa! ¡No iremos a ninguna parte! Tú traerás fe a su gente. Ellos lucharán... ...y morirán por su pueblo. Pero un día... ...se rebelarán por su libertad. Assassin's Creed 3 ...y morirán por su libertad. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.